Se arrancó usted arriba, arriba, este verano arriba. Siempre, siempre terraza, nunca sótano, sí, obvio. Navegando, la vemos espléndida, la vemos genial y además con el corazón hinchado. Sí, estoy muy bien, la verdad que nos estamos conociendo, quiero dejar esto claro y bueno, encontré una persona increíble, la estamos pasando muy bien, muy caballero, que es lo que más me gusta. Así que bueno, Punta del Este siempre es el mejor lugar para estar así, en el aire, como digo yo. Tenemos que preguntar detalles, todos los detalles. No, sí, sí, todos los detalles, nosotros todos los detalles. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? Porque a Carlos lo conocemos. Sí, no, para el día de mi cumpleaños, porque fui a festejarlo a Shark, así que bueno, estábamos todos mis amigos y bueno, ahí nos vimos y bueno, ahí empezó. Ahí empezó, y hubo flechazo, él se acercó, como, cuénteme, cuénteme, todo el mundo quiere saber. Porque mire, mire, si habré trillado, digo, ¿cómo haría yo para conquistar a esta mujer? ¿Qué tengo que hacer? Básicamente eso, ser una buena persona y ser un caballero, que eso es lo que a mí más me mueve. Una persona, un hombre, un hombre con todas las letras y eso va a mover a una mujer siempre. Así que estamos en eso, pero tampoco quiero hablar mucho porque es algo que me gusta vivirlo. Hay cosas que hay que vivirlas en la intimidad y son para uno. ¡Ay, me encanta, Graciela de Novia! Qué linda, cada día más linda, Graciela Alfano. Bien, Descansi, contanos algo más, contanos algo más, por favor. El 14 de diciembre, ella hacía más de un mes que estaba aquí en Punta del Este, la habíamos visto, y la habíamos visto merodear por este importante restaurante, que se llama YAR, que lo voy a nombrar, y también en el edificio de la señora Rosenfeld. Y para nosotros, seguramente debe estar consultando a la doctora algún tema judicial, legal. Cuando la llamo a la doctora, me dice, no, no tengo ningún tema judicial con ella, pero usted la ha visto, doctora, sí, pero de ese tema no puedo hablar. Así que empezamos a buscar, piso 38, piso 37, piso 36, quién vive, quién vive, quién vive, quién vive, hasta que saltó la ficha. Sí, qué bueno. Alcoyana, Alcoyana, YAR, la vieron en YAR, edificio, la vieron en el edificio, quién es este señor, Carlos Bustin. Sí. Punto, ya está, Alcoyana, Alcoyana, ya está. Qué linda, qué feliz coincidencia. Qué bueno. ¿Esto será un amor de verano o el comienzo de una historia de amor a largo plazo? Se viene a vivir acá, ya le digo. ¡Ay! 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 Viene con todo, Graciela, ya me hizo enojar. Viene con todo, se va a vivir acá. Igual que Susana. Y está con todas las cosas. Hay una señal, ¿eh? Con todo. Con la señal, recordemos que ella iba a deseparar. Si Bustin tiene buen sexo, va a ser una pareja eterna. Él tiene 76. No, 63. Yo tengo entendido que tiene 76. No, 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 60 y poco. Salvo que le haya mentido. Es un poco más grande que yo. Ah, bueno. 6-3. Yo no sé nada de usted, Descalzi, pero... Rendidor, es más, me dicen que... 75 tengo yo. Y yo me había anotado la lista con los posibles novios de Alfano, ¿eh? Y que tengo entendido, es un tipo que tiene éxito en la intimidad. Razón por la cual yo creo que es una... Parece que Rosenfeld los descubrió en el ascensor. No. ¿A los besos? Sí, señor. ¿A los besos? Tenso. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. No me dio detalle la señora Rosenfeld. ¿Puedo relatar la escena? Ay, la sabés, dale. Descalzi, contanos. Está la señora, la doctora Rosenfeld. Yo imagino, no es que haya sucedido. Sí. Apreta el botón, se abre el ascensor y se encuentran dos personas fusionadas. Fusionadas. Entra la doctora y le dice, buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Graciela, ¿cómo estás? Y a comer. Me imagino. Hola, hola, ¿cómo están? Gustavo, me imagino al señor. Me imagino al señor llamando por teléfono al consejo de administración y diciendo, borren el video de la cámara del ascensor. Gracias por ver el video.